Anda suelto, suéltate, nada más Uno, dos, tres ¡Ay, no! El mundo es una prisión, donde estuve prisionero Ni el dinero, ni mis padres, sacarme de ahí pudieron Solo Cristo por su amor Por mi pago en el madero El día que a mí me salgo, me salgo de una taberna Donde me encontraba preso, él fue y rompió las cadenas Prometió hacerme feliz Y darme la vida eterna Dios amó tanto a este mundo, que dio lo que más quería Sacrificó a su hijo amado, por el amor que él sentía Por un pueblo sin entrañas Que está preso todavía Y así fue su gran amor El día que a mí me salvó, me salgo de una taberna Donde me encontraba preso, él fue y rompió las cadenas Prometió hacerme feliz Prometió hacerme feliz Y darme la vida eterna Dios amó tanto a este mundo, que dio lo que más quería Dios amó tanto a este mundo, que dio lo que más quería Por un pueblo sin entrañas Por un pueblo sin entrañas Que está preso todavía Po un pueblo sin entrañas Ahí que no Ahí que no